¡Suscríbete al canal! La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús. Para que reciban al niño Jesús. Estarán la casa, estarán la casa que yo les decía, que al llegar a ella las fuerzas que abrían, que al llegar a ella las fuerzas que abrían. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús. Para que reciban al niño Jesús. Sean todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén en este quinto día de la novena y quinto día de la misa de Aguinaldo. Hoy oramos por los trabajadores y los regremios sociales. El personaje que vamos a contemplar en el pesebre hoy son los pastores. Hoy queremos unirnos a las esperanzas y fatigas de todos los hombres y mujeres de corazón sencillo que se esfuerzan cada día por trabajar y descubrir la providencia de Dios en todas las cosas de la vida cotidiana. Al niño Jesús que nos dice, Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dios, ofrezcámosle con gozo esta celebración que nos acerca a su venida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que le diste de tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciera en un pesebre para nuestra salud y remedio. Nosotros, en nombre de todos los mortales, te damos infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de Él, te ofrecemos la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo. Tu Hijo humanado, suplicándote por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal libertad de todo lo terreno, para que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día quinto, con la venida del Salvador, no habrá dolor ni muerte. Isaías había profetizado, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia desde ahora y hasta siempre. El celo de Yahvé hará eso. Todavía no hemos llegado a ese estado ideal, utópico sin duda, de anarquía, en el que cada uno sea su propio rey y su propio juez. En el que no se necesiten gobernantes, ministros, jueces, guardias, ni policías, porque cada uno sigue los dictados de su conciencia rectamente formada, porque todos se dejan guía por la ley del corazón. El cetro y las llaves son signos del poder y de la autoridad judicial. ¿Quién tiene hoy las llaves de la ciencia y la tecnología? Las llaves de las finanzas y la economía. Las llaves del armamento nuclear. Las llaves de la comunicación, de la palabra y de la imagen. Las llaves de la justicia y del derecho. Llaves poderosísimas. ¿Cómo se usan esas llaves? Hay quienes la utilizan para dominar, para conseguir intereses propios o partidistas, para el enriquecimiento o glorificación personal. Recordar el caso de Sogna, que suena a soborno y corrupción. Hay quien utiliza el poder de las llaves para oprimir y matar. De momento echamos de menos una verdadera autoridad que sea limpia y segura, que no engañe ni se corrompa, que piense en el bien del pueblo y no en su propio interés. Que sus modos y estilos de gobernar sean humildes y cercanos. Que sus decisiones sean firmes y oportunas. Que se gane el aprecio y la confianza del pueblo. Y lo mismo digamos de la justicia. Si ha de haber jueces que sean hombres dignos, capaces, independientes. Jueces que no quisieran juzgar. Que les duela en el alma cada sentencia condenatoria. Jueces sensibles y humanos. Jueces que miren por los desvalidos a quienes nadie hoy escucha. Y quienes no miren tanto a los poderosos. Jueces que nunca en ningún sentido y por nada se vendan. Por eso se nos van los ojos hacia aquel que camina con un cetro gracioso en su mano. Que lleva colgado al hombro unas llaves misteriosas. Una se llama justicia y otra amor. Que lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo. Rey de reyes y señor de señores. Es un rey, pero que no viene a ser servido, sino a servir. Que no se sienta en tronos, sino que camina con los humildes. Sus palabras son sentencias, pero no condenan, sino que salvan. No ha venido a condenar, sino a salvar. Es un juez que quita cargas y que inspira confianza. Ven, príncipe divino, sácanos de este loco y sombrío laberinto en que nos encontramos. Y condúcenos al reino de la verdad y de la libertad. Ven a imponer el derecho y la misericordia con tu divino cetro. Ven a abrir todas las cárceles, las de la ciudad y las del alma. Con tus llaves prodigiosas, ven a hacernos libres. Ven a hacernos reyes. Ven, señor, que das señorío. Ven, llave que abres todos los corazones. Oración a la Santísima Virgen Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera por madre suya. Te suplicamos que tú misma prepares y dispongas nuestras vidas y las de todos los que en este tiempo hicieran esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado hijo. Oh, dulcísima madre, comunícanos algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le guardaste, para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José. Oh Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te rogamos por el amor que tuviste al divino niño, nos abraces en fervoroso deseo de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le vemos y le gozamos en el cielo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sin la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, que perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecemos. Que no nos quede caer en la alimentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sin la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, que perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecemos. No nos quede caer en la alimentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sin la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, que perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la alimentación y líbranos del mal. Amén. Aspiraciones para la venida del niño Dios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas. ¡Oh, sapiente Suma del Dios Soberano, que a infantil alcance, te rebaja sacro. Ven, 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 ven a nuestra pared, ven, 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 ven a nuestra ser humano. ¡O raíz sagrada, déjese que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo, Dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los valles, bella flor del campo Ven, 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 ven a nuestra alma Ven, 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 ven a nuestra alma Ven, 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 ven a nuestra alma No, 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 no No, 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 no Llave de David, que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu bella mano de la cárcel triste que labró el pecado. Ven, 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 ven a la cárcel, ven, 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 ven a la cárcel, ven, 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 ven a nuestra alma. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos, niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven, 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 ven a la cárcel, ven, 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 ven a nuestra sanidad. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño, da al pobre tu amparo. Ven, 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 ven a nuestra sangre, ven, 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 ven a nuestra sangre, ven a nuestra salva, no cabezas, no cabezas, ven. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño, niño que apacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas, no. ¡Ven! 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 ¡Ven a nuestra salud! ¡No cabe thena! ¡No cabe thena! ¡No libre! ¡Ven que ya María previene sus brazos! ¡Dos su niño vea en tiempo cercano! ¡Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven a nuestra salud! ¡Ven a nuestras almas! ¡No tardes! ¡No tardes! ¡No tardes! ¡No tardes! ¡No tardes! Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a nuestras almas! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a nuestras almas! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a nuestras almas! ¡No tardes! ¡No tardes! ¡No tardes! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven ante mis ojos de ti enamorados! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a nuestras almas! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a nuestras almas! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven Oración al niño Jesús, acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya, a todos sus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente, todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado, llenos de confianza en ti. Oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a presentarte toda nuestra miseria, ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada, concédenos por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto, nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de tu divina promesa, acogerás y responderás favorablemente nuestras súplicas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final a la Sagrada Familia. Oh Dios, que nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos a hacer de nuestra familia una viva réplica del hogar de Nazaret. Así como socorriste siempre a la Sagrada Familia, así también tu providencia nos rodea el sustento en nuestro hogar, junto al don de la salud, del trabajo, el amor, la paz, el entendimiento y la alegría. Enseñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como tú nos perdonas nuestros pecados. Danos la paciencia de saber convivir entre nosotros para cumplir fiel y santamente con nuestras obligaciones familiares. Ayúdanos a permanecer unidos en la fe y en la oración en los momentos de gozo y de dolor. Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José, ilumínenos, socórranos y sálvenos. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Divino niño Jesús, ven a nuestras almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corre caballito, vamos a Belén. A ver a María y al niño también. Corre caballito, vamos a Belén. A ver a María y al niño también. Al niño también, dicen los partales. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. El ángel Gabriel, anunció a María, que el niño divino de ella no sería. El ángel Gabriel, anunció a María, que el niño divino de ella no sería. Ella nacería, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Un retoño brotará del tronco de Jesús. La gloria del Señor llenará la tierra. Y toda criatura verá la salvación de Dios. Recibimos al presbítero Ricardo Prato, quien preside esta quinta misa de Aguinaldo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Con gran alegría celebramos las tradicionales misas de Aguinaldo. Señor, particularmente esta Eucaristía, más que una tradición, es fe y es esperanza en ese Dios con nosotros. Y pidamos al Señor por cada una de nuestras intenciones. Seguro quienes estamos ofreciendo esta canastilla tenemos alguna intención muy particular por la cual hoy estamos celebrando esta Eucaristía. Al Señor, presentémosle nuevamente esa intención y a aquellas que están en lo más profundo del corazón y que Dios muy bien conoce. Y pedimos al Señor por la paz en Israel. Pidamos al Señor por los países que hoy viven la guerra, por el bienestar y protección de esta emisora, Radio Natividad, para que siga proclamando la buena nueva al mundo. En acción de gracias a Dios y al Beato José Gregorio Hernández, por favor concedido a Rosa Prato, por la salud de todos los enfermos, en especial José Ramírez, Nancy Parada, por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Monseñor Horacio Rosales, para Inesto Rivera, Ana Rita, Alejandra, Casilda, Miriam, Gregorio y Luis Pérez, Miguel Ramírez, Alirio Vivas, Milton Parra, Adela Méndez. Por la salud de Sandra Carolina Pérez Medina y Juan Vicente Pérez. Y también encomendamos en esta Eucaristía a todos los participantes del Santo Rosario. Queridos hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. A ejemplo de la Virgen Inmaculada, que al aceptar tu voluntad anunciada por el ángel, recibió en su seno a tu Hijo, fue llena de la gracia del Espíritu Santo y se convirtió en templo de la divinidad. Concédenos, Padre Todopoderoso, la gracia de aceptar tus designios con humildad de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos muy atentos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos, el Señor le habló a Haz diciendo, Pide al Señor, tu Dios, una señal de abajo, en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó a Haz, No la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías, Oye pues, casa de David, ¿No satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará, por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y darás a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Que alabamos Señor. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Del Señor es la tierra, y lo que ella tiene, el orbe todo, y los que en él habitan. Pues él lo edificó sobre los mares, el que fue quien lo asentó sobre los ríos. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jugará, jugará en falso. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan, y viven ante ti, Dios de Jacob. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Ya llega el Señor, el Rey de la Gloria. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy escuchamos en el Evangelio una reafirmación de cómo Dios por medio de su palabra renueva, hace nuevas todas las cosas. Y eso lo vemos luego expresado en María. Pues vemos que el ángel, un mensajero de Dios, el ángel va a llevar unas palabras de Dios. Y María las palabras, en esas palabras cree y confía. Y así, pues, es la invitación a cada uno de nosotros a creer cada día en su palabra, confiar en su palabra. Y fíjense que ese confiar en su palabra es dejar que la palabra de Dios renueve, haga nueva todas las cosas. Por eso, la palabra decimos, ¿verdad?, en el ángelos, la palabra se hizo carne, la palabra se hizo vida y habita entre nosotros. Y esa palabra, que se hizo carne, es la palabra ya que venimos escuchando en cada liturgia de la Eucaristía. Expresamente en la palabra de Dios, donde hay palabras, ¿verdad?, que también bien lo dice la liturgia, palabras de vida eterna, palabras que nos van a dar seguridad y confianza ante la adversidad, ante el compromiso, ante la fidelidad que debemos mantener en los caminos de Dios. Y ahí es donde nosotros, pues, hay que revisarnos, ¿verdad?, qué tanta confianza tenemos nosotros en la palabra de Dios. Y veamos el ejemplo, María hoy en el Evangelio. María se le presentó el ángel. El ángel le dice, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. ¿Y qué significa gracia ante Dios? Bueno, significa de que esa palabra de Dios es la gracia, es la ayuda de Dios. Usted necesita una palabra de aliento, un consuelo, una ayuda, búsquelo en la palabra, búsquelo en la Biblia. Pero no como acostumbran algunos, ¿verdad?, que es que voy a ver qué suerte me toca hoy de la Biblia y la busco así. ¡Ay, me tocó este Evangelio! Me tocó esta parte del Evangelio. ¿No? Porque a veces es como echar suerte, a ver qué me toca, a ver qué me dice Dios. En realidad es nada más ver la liturgia de la palabra de cada día. Eso nos trae un mensaje. Eso es palabra, ¿verdad?, que no va a dejar, ¿verdad?, de pasar sin dar el fruto. Y por eso, ¿qué nos dice la primera lectura? Pues la primera lectura nos habla de el profeta Isaías, ¿verdad?, está anticipando esa promesa. Eso es palabra. Mire, pues, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y son palabras que se cumplieron, ¿verdad?, después de que el profeta Isaías las anunciara. Significa de que cielo y tierra puede pasar, pero su palabra no puede pasar. Y por eso, ahí es donde nosotros tenemos que entrar en confianza la palabra que Dios nos da. ¿Qué dice el Señor? Pidan, ¿verdad?, y se les dará. Busquen y encontrarán, porque el que pide recibe, el que busca encuentra. Y el que toque, se le abre. Y son palabras del Señor. Y esas palabras, cuando en nosotros no se ejecutan, no es porque Dios nos engañó, sino es porque a lo mejor no hay confianza en nosotros. María solo tuvo una pregunta, y es una pregunta muy lógica. ¿Cómo puede ser eso?, ¿cómo puede ser que yo sea, que yo tenga en mi vientre un hijo, si no conozco varón, si yo permanezco virgen? Y que dice el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Nada más y nada menos que eso. Y María, ¿qué hizo? ¿Será o no será? Pero es que si de repente Dios me defrauda, o es que si Dios se tarda mucho. Nosotros no pensamos así. Nosotros pensamos de otras formas, ¿verdad? ¿De qué forma pensamos nosotros cuando dudamos, cuando sentimos que Dios se está tardando, cuando sentimos que Dios como que es sordo, no nos está prestando atención? María, fíjese lo que dice María cuando el ángel le dijo esas palabras. Pues, ¿qué más puedo yo buscar de Dios? ¿Qué más señales, qué más preguntas le puedo hacer más a Dios, al ángel, si me está diciendo que el Espíritu Santo va a descender sobre mí, el poder del Altísimo me cubrirá con su sombra? ¿Y qué es cubrir con su sombra? Pues que nada va a hacer daño. Nadie va a entorpecer el plan de Dios en María. Cuando nosotros también confiamos en esa palabra que dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, eso lo hemos recibido en nuestro bautismo, lo hemos reafirmado en la confirmación, lo tenemos. ¿Y por qué a veces dudamos? Pues porque poco lo invocamos, o porque poco conocemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice luego María, con esas palabras que le dijo el ángel, bastó y fueron suficientes para entonces María creer y confiar. ¿Y qué dijo María? María, soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que has dicho, ¿verdad? En palabras nuestras es, no se diga más, aquí no hay que dudar, aquí es Dios el que me está colocando una tarea, aquí es Dios el que me está colocando una misión, y no me está lanzando, ¿verdad?, al vacío. Vaya usted, ve a ver cómo resuelve. No, tengo el poder del Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo. Tengo la ayuda de Dios, la gracia, que es la que es necesaria para responder generosamente a lo que Dios nos pide, como hizo María, que le respondió generosamente al Señor. Señor, pidámosle pues al Señor que vea nuestra fe y sobre todo vea quizás nuestro temor, nuestra duda, y que pues nos ayude a tener fuerzas, a tener valor, a tener perseverancia, a ser constantes en la oración, a ser constantes en la confesión que nos mantiene la gracia de Dios para así sentir su ayuda, sentir su fuerza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oremos, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre, por la Iglesia, para que siga siendo sostenida por la fuerza del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por la conversión de quienes persiguen la Iglesia. Pidamos para que la gracia de Dios también les asista a ellos, renovando su corazón, roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por los países que hoy viven la guerra. Pidamos al Señor para que en sus corazones también abunde la gracia de Dios. Roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Pedimos al Señor por todos los que participan del Santo Rosario en vivo, a través de Radio Natividad. Roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Por la salud de todos los enfermos, de Sandra Carolina Pérez Medina y Juan Vicente Pérez, José Ramírez, Nancy Parada. Roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Monseñor Horacio Rosales, Fray Néstor Rivera, Ana Rita, Alejandra, Casilda, Miriam, Gregorio y Luis Pérez, Miguel Ramírez, Alidio Vivas, Milton Parra, Adela Méndez. Roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Señor Jesús, enséñanos a amar, enséñanos a cumplir fielmente tu voluntad, contando con tu gracia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Bendice al mundo entero. Amén. Amén. Nos podemos sentar y presentamos ante el altar de Dios el pan y el vino. No solo el vino y el pan que venimos a ofrecer, queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó. Y dijo un sí generoso para acercar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó. Y dijo un sí generoso para acercar su misión, hoy quedan sobres de andar. Y dijo un sí generoso para acercar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó. Y dijo un sí generoso para acercar su misión, hoy quedan sobres de andar. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor les llore a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre. Para el nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, el único sacrificio que puede agradarte. Y por nuestra participación en este sacramento, concédenos los bienes que la fe nos invita a esperar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles. Y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde ha crecido el pecado, se ha desbordado tu gracia y misericordia. En Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Osana, 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 en el cielo. Osana, 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 en el cielo. bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana, oh sana, oh sana en el cielo oh sana, oh sana, oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario juan alberto su obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección del padre stephen harney monseñor roméndez moncada monseñor horacio rosales fray néstor rivera anarrita alejandra casilda miriam gregorio luis pérez miguel ramírez alirio vivas milton parra adela méndez admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra con senos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de cristo el señor esté con todos ustedes nos damos fraternalmente un saludo de paz cordero de dios cordero de dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de dios cordero de dios tú que quitas el pecado del mundo danos ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de dios cordero de dios cordero de dios tú que quitas el pecado del mundo aquí está jesucristo el que quita el pecado del mundo dichoso felices los invitados a este santo banquete del señor el cuerpo y la sangre de cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean qué bueno es el señor dichosos los que lo buscan hombre el pecado del mundo el nombre es el pecado del mundo Quienes nos siguen por la radio, quienes están aquí y no pueden comulgar, les invito a repetir esta oración. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. 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 El primer rindo, niño lindo, la vida es mi Dios, la vida es mi Dios, y el alma también, te ofrezco gustoso, te ofrezco gustoso, redito a tus pies, la vida es mi Dios, y el alma también, te ofrezco gustoso, te ofrezco gustoso, te ofrezco gustoso, niño lindo, la vida es mi Dios, y el alma también, te ofrezco gustoso, Jesús y Dios, de mí no te ausentes, pues sin ti que haré, cuando tú te vayas, cuando tú te vayas, haz por llevarme, niño lindo, la vida es mi Dios, y el alma también, te ofrezco gustoso, redito a tus pies, y el alma también, te ofrezco gustoso, eres mi Dios, niño lindo, la vida es mi Dios, y el alma también, te ofrezco gustoso, adiós, adiós, dulce amante, adiós, dulce amante, adiós, niño, adiós, adiós, dulce amante, adiós, niño, adiós, adiós, niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres mi Dios, niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, allí en silencio, le damos gracias a Dios, por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos, damos gracias a Dios, por hacernos nuevos, renovarnos con su palabra, damos gracias a Dios, por esta santa Eucaristía, en silencio, demos gracias. Y decimos, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Gracias, María, gracias. Oremos. Protege, Señor, con tu poder a cuantos has alimentado con esta Eucaristía, y haz que encuentren en este sacramento la fuente de la paz verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Con la alegría de escuchar fielmente la palabra del Señor y así renovar nuestras vidas, podemos ir en paz. Gracias, Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. 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 Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Actividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.